¡Atención a Sergi Roberto! Última relación para el Barça 5 para 3 Con mucha gente el Barça entrega a Sergi Roberto para André Gómez André Gómez ante que al bajar André Gómez la meta para Jordi Alba El centro no llega a Messi, 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 Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡De 92! ¡Río Messi! ¡Gol!